Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Esta etapa de este homenaje, esta es la casa de Jorge, es el museo en su honor Como todos pueden ver al fondo, le estamos dando la bienvenida a este espacio, al museo en honor a Jorge Quiero contar que no fue fácil, definitivamente, recolectar toda la información que vamos a poder observar y vivir dentro de este museo Tengo que agradecer a toda la familia de Jorge, que nos ayudó a recotilar información a la gente del Cádiz, a Kiki Sin duda alguna, todo su aporte fue enorme para poder tener todo en un espacio, principalmente en la casa de Jorge, en la casa de todos, como es su estadio A Mr. Troyec, de verdad que es el encargado de todo el diseño A Torogos también, vamos a ver muchas piezas interesantes dentro del museo Y decirle a todos los salvadoreños que estará abierto gratuitamente a partir del 7 de este mes, del 7 de junio al 23 de junio Así es que esta es su casa y nuevamente seguir homenajeando al más grande de toda la historia como es Jorge, gracias Con respecto al museo, pues es algo que creo que en la misma línea, en la misma sintonía con respecto a todo lo que tengo que agradecer Y de la manera como está consiguiendo ese hacerse Y nada, acá tenemos al que ha ocasionado, aquí tenemos al que tiene la culpa Que este museo, yo creo que es un museo significativo, es un museo hermoso por esa misma y sencilla razón Secretaría de Prensa, de la Presidencia de la República